¿Qué pasó entre Huawei y Google? Antes de volver con los tops de siempre, quiero compartir todo lo que pude encontrar acerca de esta noticia que está en boca de todos, pero no todos entienden qué es lo que realmente va a pasar. Así que decidí hacer una investigación a fondo para que sepan qué esperar y para que puedan compartir este conocimiento. Si no te has suscrito al canal estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido dos veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Lo primero que se me vino a la mente fue por qué Google puso a Huawei en una lista negra. Bueno, no fue de hecho Google. El gobierno de Donald Trump incluyó de forma oficial a Huawei en una lista negra comercial estableciendo de inmediato restricciones que complican mucho que el gigante tecnológico pueda hacer negocios con compañías estadounidenses. De confirmarse el veto de Google, sería un duro golpe para Huawei que no tendría más remedio que inventar su propio código operativo. Ya que todos sus móviles funcionan ahora bajo el sistema Android de la multinacional estadounidense. Android representa el 85% del mercado mundial de sistemas operativos y el resto casi está en manos del iOS de Apple. En Europa, el dominio es mayor ya que casi está instalado en 8 de cada 10 móviles. Incluso, si pudiera crear de la nada un nuevo sistema operativo, el fabricante chino tendría muy difícil para convencer a sus potenciales compradores, ya que además se quedaría sin aplicaciones. Y es que el 70% de las descargas de AppSe se realizan a través de la tienda online Google Play Store, más el 22,6% del Apple Store. El veto de Google también puede dar al traste con las ambiciones de Huawei de ser el mayor vendedor de smartphones del mundo. Pese al boicote estadounidense a sus equipos, en 2018 fue definitivamente el año de Huawei. La firma china vendió 202.9 millones de móviles en todo el mundo, gracias al incremento espectacular de sus ventas en un 34.8%. Pese a ese aumento, mantiene el tercer puesto como fabricante mundial de móviles, pisándole los talones a Apple para arrebatarle el segundo puesto. Y aún lejos se encuentra Samsung, que lidera el polvo. La medida tendrá fuertes repercusiones en donde la firma china es un gigante de las telecomunicaciones. De hecho, el único fabricante que está presente tanto en la infraestructura de redes como en los dispositivos móviles, y no es una presencia cualquiera. La firma china se ha consolidado como el primer proveedor de redes, tanto de banda ancha fija, fibra o ADSL, como móvil 4G, y trabaja con los operadores nacionales de telecomunicaciones como Telefónica, Vodafone, Orange, Más Móvil, en Europa. Paralelamente, se ha consolidado como el segundo vendedor de smartphones en Europa, solo por detrás de Samsung y dejando atrás a Apple. Actualmente, casi uno de cada tres móviles que se venden es de Huawei. Desde que en 2010 comenzara la comercialización de móviles inteligentes bajo el sistema operativo Android, se ha quitado el marchamo de fabricante de móviles chinos baratos y ha conseguido colocar sus terminales entre los más avanzados del mundo. El presidente Trump declaró el pasado miércoles una emergencia nacional para proteger las redes de telecomunicaciones estadounidenses a través de una orden ejecutiva que entrega competencias al gobierno federal para prohibir a empresas que contraten proveedores extranjeros. La medida que el facto constituye una barrera a la compañía china Huawei, aunque no la mencionaba, supone una nueva escalada en la guerra comercial con el gigante asiático. La orden ejecutiva dirigida al secretario de Comercio, que deberá elaborar un plan para puesta en práctica, involucra una ley que confiere al presidente la autoridad de regular el comercio en respuesta a una emergencia nacional que amenace a Estados Unidos. Se justifica en el supuesto aprovechamiento de las vulnerabilidades de la tecnología de telecomunicaciones estadounidenses por parte de los adversarios extranjeros y señala el espionaje industrial como particularmente preocupante. La medida con la que se llevaba especulando desde hace meses supone un nuevo recrudecimiento de la guerra comercial y de seguridad con China, y constituye la más contundente ofensiva hasta la fecha contra un sector tecnológico. De hecho, en el video que hice de las 10 increíbles maneras en que las compañías nos espían, les había mencionado este mismo problema. Y ahora, un par de meses más tarde, vemos que el gobierno de Trump está tomando medidas. La pelea entre Huawei y la administración de Donald Trump amenaza con salirle muy cara al gigante chino. Google ha suspendido los negocios con Huawei que requieran la transferencia de productos de hardware y software, excepto los cubiertos por licencia de código abierto. Según señaló este domingo la agencia Reuters, citando a una fuente cercana al asunto, tras Google, un puñado de los más importantes fabricantes de procesadores han anunciado que dejarán de vender sus productos a Huawei. El conflicto es anterior a la última ofensiva arancelaria porque se extiende a acusaciones de espionaje. No solo Google ha anunciado que dejará de dar soporte a Huawei este mismo lunes. Han asegurado su ejemplo varias importantes firmas de procesadores Intel, el mayor del mundo, Qualcomm, Broadcom, Micron Technology y Western Digital. Han suspendido el envío de chips y memorias a Huawei. Esto es realmente importante, lo que afectará no solo a los teléfonos, sino también a otros productos como ordenadores, tabletas y tecnologías de conexión. Con el bloqueo de Google, Huawei puede estar al borde de la mayor crisis desde que la administración Trump le declarara la guerra. Según informa la cadena británica BBC, los móviles de la marca china que estén en circulación podrán actualizar las aplicaciones y aplicar las correcciones de seguridad, así como actualizar los servicios de Google Play. Pero cuando Google lance la próxima versión de Android, con la que operarán a finales de este año, es posible que no esté disponible para los teléfonos Huawei. Las próximas versiones de sus móviles además no podrán contar con aplicaciones y servicios populares como YouTube o Google Maps, las nuevas apps que se incorporen en la tienda Google Play ni al correo electrónico de Gmail. De momento, la cuenta oficial de Android en Twitter ha intentado tranquilizar a los usuarios asegurando que al tiempo que cumplen con los requerimientos del gobierno de Estados Unidos, los servicios como Google Play y seguridad de Google Play Protect continuarán funcionando en los dispositivos Huawei existentes. También Huawei se ha apresurado a tranquilizar a los usuarios afirmando que seguirá proporcionando actualizaciones de seguridad y servicio post-venta a todos sus teléfonos y tabletas Huawei y Honor, el cual es su segunda marca, vendidos o en stock en el mundo, pero de los futuros dispositivos no dice nada. Google está analizando a nivel interno los detalles de los servicios específicos que serán vetados. Según las fuentes mencionadas, los abogados de Huawei están evaluando también el impacto de las acciones del Departamento de Comercio, señaló un portavoz de la firma china el viernes anterior. La empresa asiática aún tendrá acceso a la versión de Android disponible a través de licencias de código abierto disponibles para cualquiera que quiera usarlas. Sin embargo, Google dejará de prestar colaboración y respaldo técnico a Huawei para sus servicios y los de Android. ¿Cuál es el plan B de Huawei? Para algunos expertos, el desarrollo de un sistema operativo propio era inaludible. Huawei sabía bien que como un gigante de las telecomunicaciones, en última instancia necesitaba controlar las principales tecnologías. Huawei no ha proporcionado mayor información sobre el sistema operativo, pero según información del Global Times, un sitio de noticias chino de propiedad estatal, el mismo ya está siendo probado y reemplazará gradualmente a Android. Y de acuerdo con la información publicada por Huawei Central, un sitio web especializado en noticias de la tecnología que dice que trabaja de cerca con la compañía china, el nombre del nuevo sistema operativo sería Hongmen OS. Pero no están listos para lanzarlo. Hubiera sido perfecto si tuvieran tres años más para desarrollarlo, pero no los tienen. Y ahora deben acelerar. El programa que había comenzado a desarrollarse en 2012 sería utilizado como un sistema universal en varias plataformas, incluyendo teléfonos, tabletas y computadoras. Según el portal, Hongmen OS estaría basado en el sistema operativo Linux, el mismo en el que está basado Android. Y en lugar de usar una arquitectura diferente, es probable que la empresa apueste por un enfoque mutuo que garantice su compatibilidad con la mayoría de los patrones de diseño actuales de Android. Huawei Central, sin embargo, también reporta que la empresa todavía tiene que resolver algunos problemas antes de lanzar Hongmen OS. Hay buenas posibilidades de que Hongmen se convierta en uno de los mejores y más grandes sistemas operativos móviles del mundo. Aunque está por verse si Huawei será capaz de convencer de esto a los consumidores fuera de China. ¿Qué pasará con los celulares Huawei? La pregunta importante para los usuarios de Huawei es ¿qué pasará ahora con sus móviles? Tal y como han aclarado desde la propia Google, tanto Android como todas las aplicaciones, incluyendo YouTube, Google Maps, Google Drive, Chrome y Gmail, seguirán funcionando en los móviles existentes de la misma manera que con cualquier otro Android. En su mensaje, Google deja claro que el soporte se mantendrá, poder recibir actualizaciones de seguridad y el acceso a la tienda de aplicaciones. Pero otra cosa diferente son las actualizaciones del sistema operativo. De confirmarse, esto quiere decir que los actuales móviles de Huawei no podrán actualizar a la próxima versión de Android. Esto tiene varias consecuencias, como el hecho de no recibir las mejoras en rendimiento, seguridad o las nuevas funciones que vayan siendo desarrolladas para el sistema operativo de Google. Pero la peor parte, se la lleva en los próximos móviles que Huawei presente y lance al mercado, ya que ni siquiera tendrán acceso a los servicios de Google, como Play Store o Gmail, y Google dejará de darle soporte técnico. Esta es la noticia y los detalles que están impactando al mundo. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. ¡Gracias! ¡Gracias!